Amigos, ¿cómo están? Sí, estamos en tendencias con este video épico. Will Smith y Marty Lawrence al volante. Los chicos malos sueltos en Ciudad de México. Oye, de entrada quiero agradecerles todo el cariño recibido por tantos comentarios chidos que hubo sobre este video. Y también voy a aprovechar para platicarles cómo fue el proceso, algunos comentarios, algunas críticas que hicieron acerca de lo que vieron en el contenido. Pues también voy a aprovechar para contestarlas. Y obviamente les diré cómo se dieron las cosas y cómo la pasé. Todo se remonta a aquellas épocas prepandémicas. Así es, antes de que sucediera lo que sucedió con el bicho, tuvimos este encuentro con Will Smith y Marty Lawrence en Miami. Puedes ir con un artista. Puedes decirle a él, quiero tener a mi partner en mí para la vida. Para la vida, sí, sí. Oh, no. ¡Tienes que hacer esto! Eso fue en 2020. Desde aquel entonces estábamos con la cosquillita y obviamente la propuesta fue hacer escorpión al volante. Pero no sé qué pasó. Finalmente te van dando cierta información, pero la verdad verdadera no termina de saberse al 100%. Siento. En el sentido de, ¿por qué hicimos esto y no hicimos el escorpión al volante? Opciones. Pues no tenían tanto tiempo, pues porque obviamente están en promoción y ese día también tenían premio en Miami, etcétera, etcétera. Pues así es normal, ¿no? Dos. Por ahí escuché que decían, es que Martin Lawrence se marea. Lo cual podríamos descartarlo porque en esta ocasión, pues sí se hizo. Y tres, simplemente no confiaban en mí, no confiaban en el concepto, no confiaban en la seguridad que pudiéramos tener. No sé. O sea, se vuelve una cuestión de especulación que pues no tiene fin porque no terminas de saber al 100% qué es lo que realmente sucedió. El punto es que cuatro años después se hace una nueva película de los Bad Boys y terminan llegando a la Ciudad de México. Y obviamente se pusieron en contacto nuestros amigos de Sony con nosotros y empezamos a platicar y a explorar las ideas. De entrada tengo que decirlo, estuve muy contento y desde el principio fue como que me sonrió la, no quiero decir la suerte, pero sí pues todas las personas involucradas en este proyecto porque cada vez mi trabajo adquiere más credibilidad, llamémosle así, mejor reputación. No sé cómo quieran decirlo. El punto es que ven los resultados y ven que está chido, que le va bien al video, que la rompe, que a la gente le gusta. Entonces lo lógico es que cada vez sea menos difícil y fluya mucho más rápido las peticiones y además que le inviertan tiempo y cosas especiales a lo que nosotros vamos proponiendo. Más allá de hacer alguna entrevista muy tradicional, pues existen este tipo de alternativas que requieren obviamente el esfuerzo de todo mundo. Pues no es lo mismo sentarse y platicar, tener todo muy controladito, a meterse en el problema de andar por la ciudad, en una ciudad que no es suya. Ver qué rollo con el tráfico, ver qué rollo con la seguridad, de cómo se van a sentir conmigo o no. El punto es que algunas cosas ya estaban superadas, como el hecho de que yo les caí chido. Tengo entendido que cuando les mencionaron mi nombre a Will y a Martin, luego, luego me ubicaron. Me dijeron, claro, sí, mi amigo Rob de Original me hizo ahí a Will Smith en perspectiva con mi pelo en pecho y pues nunca se le iba a olvidar. Entonces, de entrada fue como muy fácil que dijeran que sí querían hacer algo conmigo. Y ya después era meternos en el rollo de decidir, de que la gente que está encargada de toda esta visita decidiera si se armaba fuera de un estudio, fuera de un lugar controlado por ellos y cerrado y sin preocupaciones o si nos rifábamos así. Para no hacerles el cuento largo, pues que se arma, que dicen sí. La primera película salió hace 30 años. ¡30 años! Y creo que esta es la mejor. Y dije, wow, no manches, qué chingón, güey. Me dan chance de mi producto estrella, de mi concepto estrella, que podamos invitarlos y que puedan ellos ser parte de este escorpión al volante. Que por mucho tiempo, pues, lo hemos estado haciendo y que a ustedes les ha gustado, etc. El punto es que agradecí muchísimo y ya nada más era como ponernos de acuerdo en los tiempos. Ellos iban a tener una primera en la Ciudad de México. También me invitaron a ser el conductor de la alfombra roja junto con Bully. Pero bueno, tenía que dividir también logísticamente mis tiempos entre que hacíamos el escorpión al volante y llegaba yo a cambiarme, quitarme la identidad del escorpión y ser de nueva cuenta Alex Boutier para conducir esta alfombra roja. Entonces, requería otra dosis más de presión. Y así lo hicimos, no nos da miedo. Sí, con todo menos con frío y menos con el calor que está haciendo ahorita en la Ciudad de México. Así que dijimos, vamos riquis y adivinen qué, llega el día. Por si fuera poco y ya en este ambiente, me pongo creativo. Y alguna vez había platicado con Mario Filio la posibilidad de ver si podíamos hacer algo de Will con él. Mario Filio nunca había visto a Will Smith en persona. Mario Filio ha sido la voz de Will Smith en muchísimas películas, por 20 años o más. Oye, Ángelo, soy el exterminador que llamaste por tu problema de ratas. Bueno, traigan las pelotas y todo lo demás. Y entonces, todo nació como ese acercamiento y esa simple curiosidad. Pero yo me dije a mí mismo, a mí mismo. Oye, pues una foto, una imagen, simplemente yo creo que podríamos mejorar esto. Y vuelvo a lo mismo. Tengo referencias de otras cosas que he hecho a lo largo de todos estos años creando contenido. Y uno de los momentos más épicos que se hayan vivido en toda esta parte de cine que hago es el encuentro de Pepe Toño Macías, la voz de Ryan Reynolds, con el mismísimo Ryan Reynolds cuando vino a promocionar Deadpool. Pepe Toño, ¿cómo estás? ¡Lo hicimos! ¡Alguien! ¡Face to face! Y entonces le dije a la gente de Sony, miren, les tengo este regalito, vean esta joyita. Creo que podemos hacer lo mismo. Porque Mario Filio entrevista muy bien, habla inglés perfecto y creo que le podría gustar la idea. Obviamente esto me lo iba llevando poco a poco mientras yo lo manejaba por acá, mientras yo lo negociaba y trataba de convencer. Mario con paciencia esperaba mi llamada para ver si lo invitaba a la Premier o algo así. No quise hablar de más para, en lugar de causar una decepción, mejor causar una sorpresa. Y creo que ese fue el caso. Conforme se fue acercando la fecha de la visita, me dicen que sí. Que sí podía Mario Filio entrevistar a Will Smith y ya le comento a Mario. Nada es como para súper cerciorarme, que él quisiera. Se lo comento porque pues también existía, irónicamente, porque es normal, güey. O sea, hacer entrevistas, de repente algunos podrían tomarlo como algo bastante tonto, obvio, natural. Pero no es fácil hacer entrevistas. Y menos prepararte, y menos pararte enfrente de una figura de este tamaño. Y menos que alguien enfrente de Will Smith se siente y le empiece a hacer preguntas. Cuando en su vida cotidiana no está acostumbrado a hacerlas. El caso de un actor de doblaje. Ese no es el trabajo de un actor de doblaje. Nunca es entrevistar, es interpretar a un personaje. Así que existía la posibilidad de que dijeran, güey, yo no quiero entrevistar a Will Smith. Porque me da pena, porque me dan nervios, porque no hablo inglés al 100%. No sé, existían posibilidades de que existían, existían. Pero Mario Filio dijo que sí. Obviamente, sabía que no me podía fallar. Y creo que le encantó la idea. Y así nos pusimos de acuerdo. Nos vimos en la función de prensa antes. Y le platiqué más o menos cómo se manejaba esto. Y creo que la pasó muy bien. Y creo que la entrevista quedó épica. Will Smith estaba encantado. Martin Lawrence también. Mario lo hizo increíble. Ustedes con sus comentarios también estuvo chido. You have to look through the... Directly through the camera. Through the camera. And only move your mouth. Say... Say... Your mouth. Say in... No se pierdan Bad Boys 4 hasta la muerte. No, okay. So you said no se pierdan... No se pierdan... No se pierdan... Bad Boys 4 hasta la muerte. Right? Okay, so... Okay, okay, okay. I'm going to do it. I'm going to do it. Okay, I'm going to do it. You ready? Yeah, I'm ready. Okay, okay. Three, two... No se pierdan Bad Boys 4... No se pierdan Bad Boys 4 hasta la muerte. No se pierdan Bad Boys 4 hasta la muerte. Y vi por ahí un montón de clipsitos de TikTok y de otras cosas en donde se viralizaba esto y decían, no, pues qué chingón, güey, que se haya dado esta oportunidad. Y recordaron obviamente eso de Pepe Toño Macías. Y recordaron también cuando hace un montón, la primera vez que entrevisté a Drake Bell, lo junté en un programa que hicimos especial con Enzo, que es la voz de Drake Bell. Y también se hizo ese momento chido. Oye, tranquilo, viejo. Y Drake estaba encantado. Y bueno, este tipo de cosas creo que están bien chingonas. Son hasta obvias, pero son bien escasas. Más allá de, a mejor que el actor o la actriz de doblaje haya conocido o haya ido a una premiere o tal vez se haya tomado una fotografía que son bien escasos los casos. Pues hacer este tipo de contenidos y este tipo de interacciones y este tipo de colaboraciones creo que a mí como fan siempre me hubiera gustado verlas. Y ahora que tengo la posibilidad de crearlas, pues no lo dudo y voy con todo. Entonces, por un lado ya se había logrado eso. Ya estaba todo planeado para hacer Scorpion al volante, pero el destino me veía con ternura y me decía, ¿crees que todo va a ser normal? ¿Crees que todo va a fluir como tú piensas que va a fluir? No, señor. Uno de los comentarios más recurrentes fue, de entrada muchos preguntaban cuando les enseñaba algún clip. Ah, ¿manejó Will Smith y tú te fuiste atrás? No, no, no. Mi camioneta tiene tres filas de asientos. Entonces, físicamente la distribución fue que en la segunda fila de asientos se fue Will y Martin y en la tercera fila me fui yo. Esto no sucedió no más porque sí, sino porque se estuvo peloteando diferentes ideas y opciones. No sé si se acuerdan cuando hice ese Scorpion al volante con Lupillo Rivera que tenía un descapotable. Y entonces la fila de hasta adelante, donde está el piloto y el copiloto, pues era un asiento muy largo. No había nada que estorbara. Entonces, en ese asiento podrían caber dos o tres personas. Yo, en primer lugar, pensaba que tal vez podríamos hacer algo así. Pero un carro descapotable en esta época del año podría invitar a la ley de Murphy a que lloviera ese día. Entonces, no lo íbamos a hacer así. Pero finalmente Bad Boys es una película que vienen a promocionar y son los dos. No es Will Smith actuando y alrededor de él un montón de actores, no. Son Martin Lawrence y Will Smith a la par. Porque así comenzó la franquicia. Porque lo ha platicado varias veces, inclusive en esta entrevista, de cómo Martin Lawrence fue el que invitó a Will Smith en su momento. Y ahora continúan colaborando juntos, obviamente, ya con un Will mucho más exitoso, ganador del Oscar, etcétera, etcétera. Pero que les siguen dando la misma importancia a los dos. Entonces, pues el concepto era que estuvieran los dos a la par. Muchas veces yo ya lo he explicado, de cómo si va gente atrás, en los asientos de atrás, en la segunda o en la tercera fila, siempre van apuntados con una cámara. Siempre estarán en edición en primer plano. Pero bueno, habrá quien piense que no y entonces no se ponían de acuerdo quién podría ir adelante, quién podría ir atrás. Yo, cuando sucede esto, yo siempre pido que vaya adelante la persona que pueda tener menos energía o que le puede ser un poquito más penosa para que esté involucrado al 100% todo el tiempo en el desmadre. Y la persona más energética que esté atrás, porque es mucho más fácil que se incluya en cualquier momento. ¿Me explico? X, les estoy dando muchas explicaciones para decirles que todo esto que yo explico y todo esto que es lógico para mí, pues en la vida real no lo fue. El punto es que decidieron, ¿saben qué? Vamos a hacer lo que estén en la segunda fila. Y yo dije, güey, si de por sí tener lejos a uno puede ser complicado ahora tener lejos, lejos estoy hablando del asiento de atrás, tenerlos a los dos atrás, pues no está chido y no estoy chofereando, no estoy ruleteando, sino se trata de hacer una interacción entre compas. Entonces usé la misma lógica que les expliqué sobre cómo nos distribuimos para yo irme hasta atrás y así era más fácil que yo me incluyera en el desmadre. Y es por eso que ven a Will Smith hasta adelante en su perspectiva, aunque en realidad existía otra fila más, por eso no ven un volante, no va manejando y por eso me ven a mí en medio hasta atrás, porque así lo decidí para poderme incluir en todo este desmadre, en todo este contenido. Y bueno, creo que se sintieron muy a gusto y a la gente le fascinó, pero tuvieron sus comentarios. Dijeron cosas como, Martin iba más a huevo que de ganas, Will lo máximo. Uno respondió en este comentario, se ve que así es su personalidad normalmente. A mí me dio esa impresión, Martin lo dijo, no siempre se trata de estar haciendo reír a los demás. Cuando lo deseo solo me siento atrás y eso fue lo que hizo ahora. Pienso que ya está grande de edad, por eso más joven era como Kevin Hart, con hambre de éxito y ahora ya es viejito. Tú cómo vas a saber, güey, vives con él, tienes que entender una cosa, existe gente extrovertida e introvertida, literalmente lo mismo. Bueno, a ver, les puedo decir que de mi amplio conocimiento tratando a estos dos muchachos, dicho esto con todo sarcasmo, sucedió exactamente lo mismo que cuando los vi en Miami y cuando los he visto en otras ocasiones. La relación que tienen ellos dos es verdaderamente de amistad y más allá de amistad, Will siento que tiene un montón de agradecimiento por Martin Lawrence. La realidad es que Martin Lawrence ya no protagoniza tantas películas como antes, pero cuando era el momento de Will tratando de trascender en el mundo de Hollywood, Martin lo ayudó. Y ahora Will lo menos que puede hacer, es lo que yo puedo percibir, es regresarle todo ese cariño, todo ese respeto y toda esa admiración. Y entonces sucede que efectivamente Martin Lawrence no es mamón, no es payaso, es un señor. Déjenme decirles cuántos años tiene, güey, porque obviamente es come años, pero tiene 60 años, güey. Y entonces su energía ya por sí es más baja, ya no es tan desmadroso, ya no es tan gritón, ya no es así. E inclusive yo me atrevería a decir que tiene un poco de problemas de oído. Yo estaba aquí y la camioneta estaba encerrada, entonces no hubo tanto problema, pero muchas veces he visto como Will Smith le tiene que repetir las cosas a Martin. Martin incluso lo busca con la mirada cuando alguien le dice algo y como que no alcanza a captar perfectamente lo que le preguntaron o lo que le dijeron. Y Will se lo repite en el tono y gesticulando mucho más para que Martin agarre la idea y ya responda. ¿Me explicó? El clásico tío, ¿ya sabes? ¡Tío! ¡Que se va a querer que le dé el sopa! Estoy exagerando muchísimo, güey. Pero así lo hace Will Smith con Martin Lawrence. Con lo cual quiero decir es que Martin no es payaso y mucho menos hizo las cosas a fuerza, porque a fuerza un actor de esta categoría nunca va a hacer nada. Mándala chingada a quien tenga que mandar la chinga si estos actores no quieren hacer algo, nada lo hacen a fuerza. Entonces no, no es el caso, Martin simplemente tiene otra personalidad que a lo mejor a ustedes les sorprende, porque obviamente en las películas siempre sale echando desmadre. Inclusive en esta de Bad Boys, Will es muchísimo más serio, pero así cabrón, cabrón de serio. Y Martin es el que tiene un montón de momentos cómicos, un montón de chistes y un montón de cosas que en él radica la comedia. Entonces, pues cuando lo ven así ya en la vida real, obviamente contrasta. Scorpión Dorado cada vez muestra que no tiene límites y cada vez demuestra que trae para medirse con los grandes orgullos de tener a alguien así como mexicano representándonos. Qué chingón que Will haga todo el esfuerzo por hablar el idioma del país en el que está. Y del entrevistador con el nivel que alcanzan muy pocas estrellas se preocuparían por eso. Lo mejor es que se da por entender aún cuando sabía que el Scorpión Dorado domina el inglés y luchó por expresarse con la mayor parte en español. Eso fue una de las cosas que me llamó muchísimo la atención de Will cuando lo conocí, cuando lo vi por primera vez. Fue en Budapest. Con esto quiero decir que las personas que fuimos invitadas veníamos de diferentes partes del mundo. De Asia, de Estados Unidos, de México. O sea, hablábamos de diferentes idiomas. Entonces había un grupo, no sé, como de 20 personas. Y entonces entre las 20 personas había 10 idiomas, 6 idiomas, 7 idiomas, no sé. Pero por lo menos le conté a Will unas 6 o 7 diferentes formas de saludar en cada idioma. Entonces obviamente no es que hable todos los idiomas, pero se aprende por lo menos a saludar en cada idioma que él ha estado en ese país. Como alemán, como japonés, como español, obviamente inglés, como italiano. Y entonces saluda así a todos y cada uno. Y entonces eso a cada persona lo hace sentir bien chido. Son esos pequeños detalles que los hacen grandes. Esos bad boys no quisieron salir a dar arroz por la Ciudad de México o porque la pantalla verde es obvio que Will no va manejando. Te digo yo, le dicen ustedes. Ahí sí puedo decir otra cosa. Qué difícil es, cuando estoy acostumbrado a un concepto, cambiar algún elemento. Aquí no estaba manejando. ¿Y qué significa estar en el asiento del piloto? Significa, de entrada, por ejemplo, ponerle la música y bajarle cuando tú quieras y modularla para no ponerla tan fuerte o irle bajando poquito a poco, etc. Y bueno, aquí decidimos que le íbamos a poner a tope la música. Y entonces, pues bueno, gracias a Dios no se molestaron. Pero sí tenía pena de que pasara eso. Todo lo controlaba a través de mi celular. Y entonces ahí fue cuando le puse un par de canciones muy, muy épicas. Obviamente la de Bad Boys. La versión de Bad Boys, Chico Malo. Y la canción del Príncipe del Rap, El Español, que nunca había escuchado. Los mejores momentos que se vivieron en ese escorpión al volante fueron estos tres que les dijo. Pero también lo que me sucedió es que yo no podía ir por las rutas que yo quisiera. No me podía ir parando por donde yo quisiera o yo decidiera. No podía ir subiendo y bajando ventanas. ¿Por qué? Porque no tenía yo el control. El que estaba manejando era alguien de mi equipo. O sea, no es como que alguien decidiera tomar el control por mí. No, simplemente se dieron así las cosas. Porque yo decidí irme hasta atrás para que se viera mejor y para que la interacción estuviera mucho más cercana. Pero perdí todos estos elementos. No pude orillarme para platicar con alguien. No pude bajar los vidrios para de repente que me vieran o que vieran a mi invitado. Esa parte sí me dolió un poquito. Y espero tener más oportunidades con Will en específico para hacer más cosas. Imagínense hacer un escorpión al volante solo con Will y poder interactuar ya mucho más con la gente estaría épico. Eso, digo, está chingón porque nos da la posibilidad de que no hemos hecho todo en la vida. No hemos hecho ni cercanamente todas las posibilidades que se podrían lograr con un talento como Will Smith. Así que, Sony, ya vele apuntando para la próxima que venga. O yo me lanzo y hacemos algo con Will. Y aprovecho de una vez para agradecerle a todo el equipo de Latinoamérica. A Line y a toda la pandilla. Todos los que los rodean, los jefes, la gente del resto del mundo. No solamente de la parte de Latinoamérica, sino de global. Para la confianza que me tienen a la hora de hacer este tipo de conceptos. No tengo palabras suficientes para agradecer. Pero sí un contenido bien chingón. No sé mucho, recuerdo la primera vez que saludaste a Will. Y ahí con sus moquitos, señor. Lo lograste, Alex, no sé qué. Sí está bien padre, ¿no? Cómo se van cristalizando este tipo de cosas. Recibí muchos comentarios, obviamente, de ustedes. Y también de otros amigos youtubers, otros amigos actores. Otra gente del medio que aplaudieron esto. Y les agradezco muchísimo. Tuvimos tiempo chido. Obviamente no tuve una hora como normalmente pido. De hora, hora y media. Pero tampoco es que me dieron como en otras ocasiones 10 minutos, güey. No, en otras ocasiones otras personas. Que te dicen, güey, tienes que hacerlo todo. Fue por lo menos una media hora. Que valió la pena y le hicimos rendir. Llegando, ahora sí, otra vez al caos. Porque llegamos. Estaba ahí mi cambio de ropa. Me subo. Me voy ahí como al camerino que tenían esperando. Me cambio. Y toda la plaza estaba atascada ya esperando a Will y a Magic. Y ahí ya me cambié con mi otra identidad secreta de Alex Montiel. Y empecé a conducir. Y también ustedes se pasaron de Lanza, güey. De los chingones que son. Poniendo el ambiente al evento. Y además, recibiéndome con mucho cariño. Me tocó, como se los platiqué, conducir junto con Bully. En los momentos en que no me apuraban, pude acercarme a dar algunas fotografías, algunos autógrafos. Y estuvo chido. Y luego presentamos, eso estuvo también cagado. Presentamos la premiere, la proyección en una de las salas. Junto con Martin y con Will. Y después subió ese clipcito y me etiquetó. ¡Wow! ¡Salí en la portada! Estuvo increíble también, estuvo chingón. Y bueno, pues güey. La neta es que fue todo redondo. Todo fue padrísimo. La gente que pudo invitar también a través de redes sociales para que se quedaran boletos. Qué bueno que se lanzaron. Después de eso, no manches, estuvo maratónico. Después no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero esto ya lo verán en algunos días. Ese día tuve una junta con un tema de la Kings League muy intensa. Entonces terminé llegando... Espérame, o sea, primero estaba en la premiere. Entonces me salí de la premiere, terminé de la premiere. Y entonces llegué a mi casa como a las 10 de la noche. Y la junta la pusimos, la pusimos porque urgía. Porque me tenía que yo ir al siguiente día a Nueva York. La pusimos a las 11 de la noche. Yo ya había planeado, ya había pedido transporte para irme a las 4 de la mañana al aeropuerto. Porque a las 7 de la mañana salí a mi vuelo a Nueva York. Porque me invitaron la premiere de House of the Dragon, de Game of Thrones, Ubican. Que también les hice unas entrevistas épicas y próximamente se las compartiré a través de Combo. Entonces mi vuelo salí a las 7. Y la junta se alargó hasta las 4 de la mañana. O sea, no dormí ni un solo minuto. Y a las 4 de la mañana ya me estaban mandando mensajes y marcando. ¿Dónde estás yo? Madres, güey. Todavía no termino la junta y no había hecho maletas. Es parte de este estrés que de repente va pasando. Pero es parte de lo chido porque pues esto lo va recordando ya con el tiempo y está padre, ¿no? Entonces, pues bueno, como pude terminé la junta y me lancé. Hice la maleta en 2 segundos y ya a las 4.40 ya estaba en el aeropuerto. Y ya había hecho check-in. Y ya estaba listo para viajar a la próxima aventura que ustedes se enterarán en los próximos días. Y las podré compartir todas esas entrevistas de House of the Dragon. Mientras tanto, gracias por darle play. Gracias por compartir este video. Si no has visto el video con Mario Filio y todo lo que viví en la alfombra roja, ve a combo. Ahí está toda la cobertura de la parte del cine. Si no has visto El escorpión al volante con Martin Lawrence y Will Smith, ve. ¿Qué esperas? Todo eso lo hice para ti. Incluido este anecdotario que tú le vas a dar like. Que tú te vas a suscribir, please. Porque de esa manera, pues uno se motiva para que sigamos haciendo contenido. Ustedes reciben entretenimiento de gratis y yo por lo menos tengo ahí su like, su share, o sea que compartan. Y su suscripción para saber que esto está valiendo la pena. Mientras tanto, vámonos que aquí es Pantan. Yo soy Alex Montiel para hacer la chido. Suscríbanse, pónganle like. Y nos vemos en el cine. Bye.